Feliz cumpleaños, linda. Feliz cumpleaños a ti. Hoy es tu día. Hay que disfrutarlo y te deseamos un feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, linda. Feliz cumpleaños a ti. Hoy es tu día. Hay que festejarlo. Y te deseamos un feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, linda. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, linda. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños.